Ahora, ¿qué está cogiendo? ¡Claro! 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 ¡Déjame! ¡No! ¡Venga! ¡Para! ¡Para! ¡Tiene que parar, eh! ¡Venga! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vienes a papá? ¡Sí! ¡Aper! ¡Sí! De la arena, la que! ¡Puede que me besa mucho el culo, Rafael! ¡Auja cadena! ¡Venga, valiente! ¡Venga, valiente! ¡Que nos pilla la ambulancia! ¡Venga, valiente! ¡Venga, valiente! ¡Ahí van muy bien! ¡Venga, valiente! ¡Ahí van muy bien! ¡Venga, valiente! ¡Ahí van! ¡Venga, valiente! ¡Ahí van muy bien! ¡Venga, valiente! ¡Venga, valiente! ¡Ahí van muy bien! En medio, por en medio En medio, por 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 en medio, por en medio, por en medio Me susurró Me susurró A mí no vuelva sin su amor Devuélveme Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer No! No! Hoy vuelves conmigo Mi corazón me susurró Mi corazón me susurró Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer No! 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 No!